Seguimos en Código, 10 años después. Marco Peña, gracias por acompañarnos. Felicitaciones, por el aniversario. No hay torta, no hay champán, no hay nada. Lo ves muy bien, Ibarra, el Código. Porque vamos a cambiar justo ahora. Muy bien. Hace 10 años Macri expresaba un proyecto político distinto a lo que había en oferta, en la política, en el mercado. A ver, uno tiene la inversión que ustedes traían, un proyecto, tenían gestando un proyecto de poder y un proyecto de transformación o de cambio cultural. De 0 a 10, ¿cuánto creció el proyecto de poder de ustedes? Y de 0 a 10, ¿cuánto el proyecto de transformación del Estado y de la sociedad? Desde que arrancaron, sí. Aquellos años. Exactamente. Yo creo que mucho en ambos casos. Diría que el proyecto de poder creció sobre todo a partir del momento que se conformó Cambiemos. Creo que fue el hecho político más importante de la última década en la Argentina. Porque construyó una alternativa con valores republicanos, con una mirada contemporánea, con diversidad de liderazgos. Un señorito, lo interrumpo para que me diga sí o no. ¿Usted comparte aquello que dice en su libro José Nathanson, que Cambiemos es producto también de la crisis del 2001? ¿O que el macrismo va? Bueno, es que ahí viene el otro punto, ¿no? Creo que la transformación es una transformación que nació de la sociedad. O sea, que nosotros acompañamos como evolución. Por ahí después del 2001, que ahí arrancamos en el 2001. Primero una etapa de mucha bronca, mucho dolor, mucho resentimiento, también de crecimiento. Y una etapa de confianza por ahí de mucha de la sociedad en un proyecto como el de kirchnerismo. Y un aprendizaje también de que no alcanzaba con eso. No alcanzaba con el consumo y con la simbología. Que también tenemos que madurar como sociedad y construir una república con otros valores. Y creo que en eso se maduró al mismo tiempo y nosotros fuimos consecuencia, no causa, de ese cambio cultural. Y fuimos una expresión que creo que el conflicto del campo fue otro hito en ese sentido de quiebre. Pero también lo fueron las marchas en los últimos cuatro años antes que terminara. Y el hartazgo con la corrupción, con la mentira. Con lo cual creo que fuimos creciendo junto a esa sociedad que quería y quiere una política distinta. ¿Consolidar el proyecto de poder es quedarse un periodo más en la presidencia? ¿Dos? ¿Tres? Me parece que es centralmente tener la actitud y la vocación de gobernar. Siempre hemos tenido esa mirada. O sea, creemos que la transformación más grande se hace de la gestión. Para eso hay que ganar elecciones y gobernar. Y gobernar bien. A nivel nacional, a nivel de las provincias, en las ciudades, en los municipios. Eso es parte de nuestro ADN. Creemos en eso. Tenemos vocación de mayoría, no de testimonialidad. No de ser testimoniales. Con lo cual nosotros creemos que hoy este proyecto que marca Cambiemos tiene una cuerda larga siempre y cuando nos mantengamos fieles a esos principios, a esos valores. Depende un poco de lo que hagamos. Pero sin duda lo bueno es que la Argentina tiene una agenda de 20 años de desarrollo por delante que va a hacer que toda la oferta política se vaya adaptando a un nuevo piso de demanda social. Ahora, tomando... ¿A usted le impresionó algo de verlo a Macri recién cuando pasábamos el primer programa? Sí, sí. ¿Algo que fue lo que más le impactó? Dígame una cosa. Sí, creo que la evolución. No me diga que estaba más joven porque era obvio. Sí, pero la evolución. Yo creo que viéndolo, Mauricio, es uno de los políticos que más aprende y se esfuerza y mejora y crece. Y creo que fue un lujo en todos estos años acompañarlo en ese proceso. Y se ve, digamos, cómo comunica, cómo transmite. Ahora, él decía una cosa, y usted habló de gestión, él decía una cosa y creo que era para un pinochito. No digo un pinochazo, porque él dijo en un momento, bueno, nosotros venimos a modificar el tema del tránsito, el subte. No hubo subte, hubo metrobús. Pero fue justo después de un par de reuniones, en ese momento creo que era Alberto Fernández, que prometieron el proyecto del Bicentenario, trabajar en conjunto. Después se mostró una farsa, digamos, y nos mintieron a nosotros, los porteños, a todos. Siempre tenemos esa apuesta de sacar lo mejor de cada uno y tratar de confiar, porque si no, uno se envenena y se enferma. Con el tiempo se mostró que ese primer crédito se defraudó y se pudo hacer mucho. Igual se traspasó el subte a la ciudad, se pudo administrar y fue mejor. Y creció poco el subte, ¿no? Pero mejoró mucho la frecuencia, sí, mejorando el equipamiento, tiene aire acondicionado, se extendió con los recursos propios de la ciudad. Y el metrobús, sí, fue una cuestión muy buena, que es complementaria, obviamente. Pero rescato ese espíritu de tratar de sacar lo que he visto a 10 años después. Fue bueno, nos chocamos en una pared y tuvimos 7 años difíciles. Ustedes deben conocer mejor que nosotros la frase que dice, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. El proyecto de poder de Cambiemos, de Macri, de ustedes, tiende a ampliar la porción de poder que tienen hoy. Eso no lleva al poder absoluto, pero se puede acercar. Y el riesgo de la corrupción absoluta también existe. ¿Cómo gestionan eso? En primer lugar, tenemos por ahí la ventaja de ya estar gobernando, primero en la ciudad y después a nivel nacional, en minoría, en gobierno, en coalición. Y eso siempre ayuda, porque fuerza más los mecanismos de diálogo que te ayudan. Pero lo que más te ayuda es el cable a tierra de saber para qué estás donde estás. Y creo que la actitud de servicio y la actitud de tratar de pensarse que uno va a estar un tiempo en el poder y que tiene que rendir cuentas y seguir caminando por la calle y poder responder y no alienarse en el poder, que es una de las cosas que creemos centrales, ¿no? Curar un poco la cultura del poder en la Argentina. Es uno de los principales problemas que nos ha bloqueado el desarrollo. Pero, ¿qué sería curar? Perdón. Y alejarse de la idea mesiánica de los liderazgos totalizadores, de los proyectos eternos, de la idea de los líderes. Ustedes deseos de permanecer un tiempito tienen. Sí, pero muy basado también en la idea de una fuerza política, ¿no? Y como Mauricio dijo el día después de la elección ahora en octubre, una de las mayores alegrías fue sentir que la gente hablaba más de un triunfo de Cambiemos que de Macri o de Macrismo, ¿no? Y por eso la República es tan importante, las instituciones democráticas, la idea del diálogo, los mecanismos de trabajo compartido. Uno no tiene que subestimar el riesgo, el riesgo del poder, sobre todo cuando te va bien, digamos. Y creo que vamos a tener ese riesgo potencialmente hacia adelante porque la economía argentina va a crecer, porque vamos a salir adelante, porque va a quedar más atrás, cada vez más atrás la sensación de crisis. Y ahí es donde uno se puede marear. Y como Horacio siempre lo dice y me parece muy bueno como referencia, gente muy inteligente en el pasado, en distintos lugares del mundo, creyó que era inmune a la locura del poder y podés caer, ¿no? Entonces, tener el cable a tierra es un objetivo central. Usted habló recién, porque Julio hizo mención, a la cuestión de corrupción. Esta semana hubo un funcionario importante del gobierno de ustedes que hizo una declaración. A mí me hizo ruido, yo supongo que adentro del gobierno debe haber hecho más ruido. Fue Mario Quintana, dijo... Yo, apenas llegué al gobierno, repatrié todos mis fondos en el exterior porque lo creí como un valor simbólico. Dijo, no abro juicio de valor sobre el resto. ¿A usted no le hace ruido o yo? ¿Con el caso del ministro Caputo y de Aranguren? No, no porque nosotros fuimos muy claros, y Mauricio fue muy claro a la hora de convocar a los funcionarios, que convocó, a nuestro entender, un equipo con mucha gente que tenía mucho para perder a la hora de entrar al servicio público. A diferencia de muchas veces que pasaba al revés, con muchos que entraban con mucho para ganar, como se vio. Que era la honestidad e integridad, la capacidad de trabajar en equipo y la capacidad de manejar los temas que tenía que manejar. No fue un requisito decir dónde vas a tener tus fondos, dónde vas a tener tus ahorros, dónde vas a tener las distintas cosas. Entonces, cada uno lo ha tomado de distintas maneras. Es válida la mirada de Mario y es válida el que por ahí dice, como Juan Juan Aranguren en estos días, no, mira, yo son los ahorros de mi familia, de mi vida, y me parece que es entendible la discusión simbólica, pero creo que es más importante la pragmática de las instituciones. Pero mirando desde un punto de vista, a ver, es difícil la palabra, del decoro público, digo, este es un gobierno que demanda confianza, demanda a aquellos que tienen capital, la inversión del capital. ¿No hay una contradicción entre esas dos cosas? No, porque hay un solo inversor argentino o en el mundo que está preguntando dónde están los fondos de los funcionarios. Nos preguntan si hay instituciones, si hay regla de juego, si hay transparencia, si hay confianza en un sistema, en una institución, no en una persona. Y de hecho está ocurriendo, porque la inversión está creciendo año tras año, y es uno de los motores del crecimiento. Pero lo que más preguntan, en todo caso, los inversores, y sobre todo los extranjeros, es si es un gobierno íntegro o no, no donde tienen depositada. Y parte de la política de integridad es la transparencia, que está en todas las declaraciones juradas, que haya gobierno abierto, que haya licitaciones online, que haya todo lo que no solo demuestra una actitud, sino que previene actitudes, ¿no? Entre gente del oficialismo que habló, esta semana habló Elisa Carrillo, ¿no? Elisa habló en un reportaje extraordinario acá, en este canal, en el 13, con Mariana Fabiani. Y después ella salió a explicar lo que dijo, porque dijo la cuestión de Macri, que no se preocupó nunca porque siempre viaja con avión privado, lo que es público. El gobierno se mantuvo calmo, como diciendo, ya sabemos cómo es Carrillo. Es así, la tienen que tolerar o saben cómo es, y les resulta productivo y funcional que Carrillo sea así. Hace un ratito hablábamos por teléfono y creo que lo más central es la extraordinaria relación, primero personal, de la doctora Carrillo con el presidente, pero además, como equipo, de cambiemos en términos de valores compartidos y de por qué estamos en esto juntos y cuál es el sentido de lo que estamos haciendo. Y eso incluye, por supuesto, la libertad de poder opinar y en el caso de Lilita, la enorme valoración a su transparencia. Ella dice lo mismo en público que en privado, no creo que haya sido una expresión de enojo, creo que ella también lo aclaró en ese sentido, que no es una expresión de enojo, sino que en el marco de esa discusión del tema del Congreso. Con lo cual creo que todos nos hemos aprendido a entender, a conocer y a poner los puntos centrales en primer lugar y tener esos espacios de diálogo para discutir o analizar aquellos temas que nos pueden hacer ruido. ¿Por qué hay gente que insiste en decir que el Papa lo tiene usted como su enemigo dentro del gobierno? No lo sé, no lo sé. Pero usted lo habrá escuchado, lo habrá leído y lo va a seguir escuchando y lo va a seguir leyendo porque es una cosa como que está circulando. Sí, me cuesta pensar en un Papa que tenga enemigos personales. La verdad que yo hace muchos años no lo veo, teníamos muy buena relación cuando estaba en la ciudad y después tuvimos desencuentros en algunos temas. ¿En cuáles, perdón? En su momento en el tema del matrimonio igualitario. Sí, 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 exactamente. El Papa dice que ahí se disgustó porque Macri, entonces jefe de gobierno, se había entrevistado con él y no le dijo que al día siguiente se aprobaba la Unión Civil. Sí, puede ser. Y la verdad que con el tiempo nosotros reconocimos que hubo errores en la interlocución en ese momento. Pero no, la verdad que trato en general de alejarme de todo lo que son las teorías conspirativas o los rumores y tratar de mirar para adelante, sobre todo a partir del enorme aprecio y respeto que uno tiene por el Papa, que es una de las figuras más importantes de nuestra historia y que está haciendo una tarea enorme en Roma, a cargo de la Iglesia. No me imagino a un Papa obsesionado por la política más chica en la Argentina, no lo imagino. Con lo cual, salvo que algún día él me dijera lo contrario, yo no lo creo. Pero ha escuchado. Sí, 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 por supuesto. Y también hay mucha gente que hace política en nombre de, ¿no? Y que lleva y trae. Parece que se atribuye en un mandato del Papa de ser opositores duros al gobierno. Y por ahí algunos genuinamente no comparten ideas y valores, digamos. Lo importante es que creo que en esto es parte de esta curación que dio en la Argentina, que es que empecemos a discutir sobre hechos concretos, sobre datos, sobre realidades, como él mismo ha dicho muchas veces, que la realidad supera las ideas. Y que la unidad supera el conflicto. Y creo que en la carta que él mandó pública hace un tiempito... Sí. Él expresa eso. Y creo que hay que quedarse con eso. La idea de la pequeña pelea creo que nos aleja de un mandato que todos tenemos, de que los argentinos vivan mejor. Y creo que eso nos tiene que unir a todos. Y la admisión de parte del mismo de poder haber cometido errores o haber hecho gestos que a la sociedad no le hayan gustado. Totalmente. Y creo que muchas veces hay muchos argentinos que por ahí nos dicen, no, pues hizo tal cosa y lo miran como parte de la grieta o la discusión. Creo que todos tenemos que tener una mirada de más cariño y de más respeto y de entender el rol en el que está. Y que por ahí muchos de esos gestos no tenían que ver con ese sentido local que a veces le vemos. Dígame también, cortita, porque creo que tenemos que irnos. Sí. La grieta sigue estando. ¿Sí o no? Creo que en parte sí y en parte es natural en una democracia. No todos tenemos que pensar igual. La grieta más importante, hay dos grietas importantes que tenemos que cubrir en nuestro país. A ver, dele. Una es la regla de juego, la democracia, las instituciones, cómo dirimimos nuestras diferencias. Y la otra es la grieta social, la pobreza y la desigualdad. Porque eso es lo que quiebra el afecto de la sociedad, digamos. Y ahí es donde se meten todos los que buscan después debilitar el sistema, la democracia, la paz. Y ese es el foco que tenemos que trabajar. Si se queda un ratito más, en menos de un minuto volvemos. Vamos a hablar de Marcos Peña. ¿Cómo no? De hace 10 años y de ahora y de cómo sigue. ¿Sí? Dale. Ya venimos. Seguimos, Marcos Peña. ¿Cómo no? En un minuto 40, la producción armó una fichita personal con algunas cosas suyas personales. Muy bien. Minuto 40, ahí está. Hoy en día, para los jóvenes, para nosotros los jóvenes, la opción de la política tiene que ser una opción vocacional, una opción personal y una opción que tenga que ver con lo que le gusta a uno y con lo que uno quiere hacer. Licenciado Marcos Peña, ¿juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de jefe de gabinete de ministros para el que habéis ido nombrando, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto a vos dependa la constitución de la nación argentina? Sí, juro. Marcos Peña, 41 años, licenciado en ciencias políticas, casado con Luciana Mantero, papá de Joaquín y Lucas, menor de cinco hermanos, hincha fanático de boca. De joven dejó todo durante un año y se fue con un grupo de amigos a recorrer, mochila en mano, parte de Europa y Asia. A mí me gusta particularmente mucho viajar, viajar con la mochila, no sé, creo que tengo mucho poder con la joven. Creo que en lo particular de los jóvenes, creo que esa es la idea de apropiarse del país de uno. Soy el amo de la ciencia, todas las historias que me encantan. Sus primeros pasos en la política fueron para la campaña de José Octavio Bordón en 1995. Así conoció a la hoy vicepresidenta, Gabriela Michetti. En alguna oportunidad, Mauricio Macri lo definió como el político con más futuro. ¡Pero háganse cargo de algo! ¡Por favor! ¡No se puede tanto cinismo! Aseguró hace dos años, no sueño con ser presidente, sueño con otras cosas. No sueño con ser presidente, sueño con otras cosas. ¿Con qué cosas? Y ahora le voy a preguntar a Peña. ¿Quién habló? A Jaime lo tiene, a Jaime lo de Durán Barba lo tiene. Se lo ubica, sabe lo que dijo hoy. Está en las redes, lo veo en la Política Online, sitio de esta noche. Durán Barba dijo que Marcos es como Kennedy y que va a ser el próximo presidente. ¡Qué manito le están dando! La verdad que, como lo he hablado muchas veces, falta tanto, falta tanto. ¿Falta tanto para? Para todo, para el futuro. Hoy tenemos que poner todo el foco en el hoy. La verdad que lo siento así. No, bueno, la intensidad... ¿Pero Durán Barba? Sí, lo agradezco, lo agradezco el mensaje, pero la verdad que no pasa hoy mi vocación por ahí. Ahora, Cari, digo, hay que terminar este mandato. Hay otro de Macri. ¿Después vendría usted? ¿O usted vendría? No, no lo siento así. La verdad que no lo siento así, Eduardo. Pero aparte creo que es parte de esto, ¿no? El riesgo del perder el foco. Nosotros todavía estamos en un país que tiene un enorme trayecto por delante para lograr cumplir nuestra promesa del 2015. Soy inmensamente feliz acompañándolo a Mauricio en el rol que me toca, que es muy desafiante y desgastante, como le marcaban con las canas. Y hoy poner un gramo de energía en cualquier otra cosa es un error grande, creo. Y no lo siento por ahí, la verdad. Hoy sí, por ahí algunos lo creen, otros no. Y entiendo también que es una responsabilidad donde uno no tiene que hablar del futuro antes de tiempo. No lo siento así. Viendo el clip que preparó la producción, veo que en el año 95 usted trabajó en la campaña de José Octavio Bordón, hoy embajador en Chile. Exactamente. ¿Cuánto tenía 17 años? ¿Y qué hacía? Cadete, era Cadete en la Fundación Andina, en la tesorería de la Fundación Andina. Ah, la Fundación Andina, claro. Horacio Ordex y demás trabajaba y después era voluntario en los actos y ahí acompañaba un poquito haciendo una primera experiencia. Pero ahí andaba también el padre de los Contegrán. Claro, sí, exactamente. Pero eso era una agrupación peronista. Yo no lo tengo como peronista. Pero... Bordón y todo ese grupo era un grupo fuertemente peronista. Nunca me sentí lejos del peronismo ni cerca del peronismo. La verdad que no tenía una... Pero un peronista le diría a usted gorila. No sé, ¿sí? Sí, no, le pregunto. No hay amigos peronistas que no me dicen eso. No, yo no me siento antiperonista ni... La verdad, en esos años no me sentía cerca de nada del peronismo en la capital. Me parecía muy atractiva la figura del Pilo. Lo conocía por mi viejo también. Más por ahí la raíz democristiana en ese momento. ¿Y ahí lo conoció a Chacho también? Muy poco, muy poco. Ahí... Porque de vuelta era un pibe que estaba ahí ayudando, ¿no? Y la verdad que sí, hoy almorzamos con el Pilo ahí con el presidente Piñera y pensaba que qué lindo poder hoy estar compartiendo una tarea como la que estamos haciendo hoy. Cuando se fue Mochilero, una de las imágenes era en Nicaragua. Sí. Hacia Rivas, Managua, un cartel carretero. Ese fue otro viaje, sí. Sí, pero también fuimos... ¿Usted simpatizaba con el sandinismo? No. No, le pregunto, digo... No, pero ese viaje lo hicimos con mi mujer, con Luciana. Hicimos por tierra desde México hasta Costa Rica. Cruzamos todas ahí las fronteras y fuimos haciendo eso. El viaje, el otro viaje... ¿Usted era de edad, año más o menos? Año... no, 2004. Me acuerdo, fue justo... Ah, avanzadito. Sí, 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 yo era legislador. Fue justo cuando ocurrió la tragedia de Cormañón, que yo me tuve que volver para la sesión, una sesión que hubo. Y el otro viaje fue en el 2000. Ese sí, fue un viaje un año, con la foto en el tren ahí pelado en Vietnam. Y... Sí, por suerte y por vocación. La verdad que pude viajar muchísimo con la mochila por muchos lados. ¿Era mochilero para la foto o era mochilero? No, mochilero, mochilero, de verdad. Y que dormían en carpa y esas cosas. No, no, en hostels o en distintos lugares, sí. Pero son experiencias que te marcan mucho porque te ayudan a esto, a tomar perspectiva del tiempo, por ahí a vivir con lo que tenés, digamos, a desprenderte un poco de... Y también de la perspectiva, ¿no? La perspectiva global, que hoy siento que es muy importante. Siempre digo, cualquiera que termina la facultad o el colegio y tiene el tiempo y las recursos, por ahí cargarse una mochila y viajar un poco... Sí, claro. ¿Usted volvió a algunos de esos lugares que había recorrido? Sí. Estaba en otro estado... Sí, 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 sí. Ha vuelto. Ha vuelto, sí. Y es fuerte el contraste también porque son... ¿Pero es porque el contraste de donde usted mira esa misma realidad o la realidad era distinta a la que había visto? Las dos cosas, las dos cosas. Pero lo más fuerte es lo de uno, ¿no? La perspectiva distinta de uno porque por ahí uno lo mira desde un lugar y después estando en un auto oficial, en un viaje, en unas reuniones en los gobiernos, digamos, es otra la mirada. Y uno agradece la otra experiencia porque ahí es donde realmente tenés una posibilidad de tomar contacto. Está en el poder en capsulo un poquito, ¿no? Sí, sí, siempre es un riesgo. Se andan viropolarizados, autos con custodia, a la gente se la ve por la ventanilla. Sí, tratamos igual en lo posible de romper todo lo que se pueda eso. A veces te ponen los límites, a veces la seguridad y esas cosas. Sí, no, hay protocolos complicados. Sí, y es una tensión porque a veces te da ganas de decir, bueno, sigo viviendo la vida de siempre y te dicen, no, pero pará, esto es un cargo público, es una institución. Y además es una responsabilidad del otro también, ¿no? Sí. Una responsabilidad que el otro te cuida. El que te está cuidando. Pero en eso también el recorrer mucho en el interior y no solo en función de gobierno, en la campaña, o nos gusta ir mucho los fines de semana por ahí a algún lugar del interior. Y ahí por ahí tenés más excusa para poder caminar, tomar contacto. Es lindo. Dígame, ¿cuán fanático de Boca es usted? Muy fanático. ¿Mucho? Sí, sí, sí. ¿Mucho desde chiquito? ¿Quién lo hizo hincha de Boca? Lo hizo hincha de Boca Lucas, el encargado del edificio donde vivía. Donde nací, donde viví muchos años. Mi viejo es de Newell's, pero en ese momento viviendo en Buenos Aires. ¿Qué es un prozo? Sí, sí, rosarino. ¿Qué es un prozo? ¿Qué es un prozo? Mira, la historia se me está humediciendo un prozo. Pero viviendo en Buenos Aires era difícil transmitir eso a los hijos. Y dígame, no, yo lo logré. Dígame, ¿qué locura todos hicimos alguna vez? Julio, varias. ¿Qué locura hizo usted por Boca? Me acuerdo un día... ¿Qué recuerda? ¿Alguna...? Muy de chico, tenía 10, 11 años. No, un poco más, 14, 13 años. Nos fuimos con un par de amigos a ver un... Creo que fue un Bocaferro de noche. Me acuerdo, fue como la primera sensación de ruptura. Y obviamente era así, vamos con los padres de tal, vamos con los padres de tal. Y nos fuimos todos a la cancha solos. Que me acuerdo nos agarraron en el bondi y decían, ¿están locos? ¿Qué hacen acá de noche? Esos años que estaban un poquito más difíciles. Pero, no, y después, la verdad que soy un tipo tranquilo en general, ¿no? Entonces no soy de los... De que vas siempre, siempre a la cancha. También esto... No, pero digo, a veces... Depende, hay épocas, hay épocas. A veces uno tiene algunos tics. Entonces, digo, si algo sale bien, veo, yo lo puedo decir. No, cabulero no, cabulero no. Yo he ido en un ciclo, no importa cuál, con la misma remera cuando iba a la cancha, porque el día que había ido, se había ganado. Y me dio bastante buen resultado. Sí, es un problema. Es bastante buen resultado. Este es el tema, este es la ciencia y la razón. Efectivamente. Pero la Cábala requiere mucha disciplina. Sí. Cuando no tenés disciplina, se te vuelve en contra. Y además se rompe. La política es hacerse creer y comprar futuro. Hacerle creer a la gente que hay un futuro mejor. Y que confíen en el político, porque... ¿Por qué la gente va a creer hoy si la inflación no bajó todo lo que el gobierno quería? Si la inversión no creció todo lo que el gobierno quería. Si la pobreza está bajando, evidentemente, pero seguimos con niveles muy altos. ¿Por qué la gente va a creer que pasar esta coyuntura, el futuro va a ser mejor que este? Un primer punto que para nosotros es central, es que lo que más queremos hacer es que la gente crea en sí misma. Porque el protagonista del cambio es el argentino, no es el gobernante de turno. El más importante es el que está del otro lado. El que construye su futuro, el que no regala la esperanza de su propio futuro, de sus hijos y de sus familias, sino que se siente protagonista a partir del esfuerzo, del entusiasmo, del trabajo, de la demanda también. Y creo que esa es la base... Perdón, ahí hay como un mensaje parapolítico, ¿no? Digo, que no necesariamente... Hay como un mensaje que uno a veces lo toma y no dicho... A ver, peyorativo. Es un dicho en tono peyorativo. Hay como un discurso casi de predicación. Yo siento que es un discurso profundamente político. Pasa que es contrastante con una política en la Argentina que siempre ha sido muy mesiánica, muy verticalista y muy... Síganme que no los voy a defraudar. No, y me parece que la esencia de la democracia pasa mucho más por el ciudadano que por el político. Y ahí es donde tenés una buena política. Y esto desde Grecia en adelante, digamos, en la antigüedad, la política se vive en buena y mala, no en vieja y nueva. Y la buena es la que está al servicio del desarrollo de las personas y la mala es la que está al servicio del poderoso. Y creo que ahí es donde va la discusión de por qué seguir creyendo, porque las cosas están yendo por el camino correcto, porque estamos mejor que lo que estábamos hace dos años, porque estamos madurando como sociedad, porque la economía está demostrando que estamos en crecimiento, estamos con inflación, sí, pero estamos mejor que lo que estábamos antes, estamos con la posibilidad de un diálogo institucional, una calidad democrática de mayor paz, de mayor respeto, de mayor entusiasmo, también de dejarle más aire a la sociedad. Y creo que esa es la raíz de por qué seguir creyendo. Porque somos un país maravilloso que tiene un enorme futuro por delante, que no lo ha podido desarrollar por distintos problemas, pero problemas que tienen todos resolución. Entonces, no es creer en Macri, en Cambiemos, en nosotros, sino seguir creyendo en lo que están viendo, que las cosas van evolucionando bien. Gracias. Muchas gracias. Muy amable, ¿eh? Feliz aniversario, nuevamente. Muchas gracias. Venimos en un ratito. Honores a su padre. Muchas gracias. En un ratito seguimos, hay un montón de código más todavía esta noche. ¡Gracias!